Hola, mi nombre es David Calvo, soy fisioterapeuta, experto en el método pilates y actualmente colaborador de FisioOnline. Hoy vamos a realizar una clase utilizando un fitball. Para ello solo necesitaremos un poquito de amplitud en casa, nada más. Vamos a trabajar un pelín todo nuestro cuerpo en general. Así que vamos a comenzar calentando. Vamos a sentarnos lo primero encima de nuestro fitball y dejamos los pies bien alineados, esa espalda recta y vamos a dejar los brazos por los laterales. En todo momento vamos a intentar que esos hombros se alejen de las orejas, como si quisieras tocar el suelo con la yema de tus dedos. Entonces coge aire parado y vamos a empezar calentando un poquito esa zona del abdomen que nos ayude luego al resto de ejercicios. Al soltar voy cerrando ahí ese abdomen y en el último momento levanto el pie intentando evitar que se nos vaya ese tronco y apoya el pie. Venga esa espalda bien recta. Coge aire, hunde bien el ombligo y al soltar levantamos el otro pie un poquito bien estables y apoyamos. Vamos a hacer una vez más y suelta. Voy cerrando en el último momento levanto un poco ese pie derecho. Muy bien aguantado. Apoyamos. Venga la última. Vamos a por ella. Y suelta en aire. Crece esa espalda, no te olvides. Sube pierna derecha. Genial. Apoya y complicamos un poco más este mismo ejercicio. Seguimos bien alineados, esa espalda bien recta, esos brazos crecen al suelo. Coge aire. Al soltar hunde ombligo y poco a poco levanto ese pie derecho. Y ahora vamos a ir estirando con control. No hay prisa. Estira, profundiza ese ombligo. Vuelve lento. Vale. Y apoyamos el pie. Genial. Una vez más. Vamos con la otra pierna. Eleva. Y desde ahí suelta aire. Despacio. Venga con control. Hunde más el ombligo. Vale. Aguántame. No tengas prisa. Vuelve. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Apoyamos. Bien aguantado, chicos. Genial. Pasemos al siguiente. Y vamos a trabajar un poco esos cuádrices. Entonces, para ello, vamos a divertirnos un poco. Vamos a recordar nuestros tiempos de niño. Y vamos a saltar ahí encima de nuestra pelota. Relajados. Entonces, vamos a prepararnos. Esto no está así para toda la clase. Cogemos aire. Y al soltar, sube, pero en todo momento aguanta con el glúteo apoyado. Si me levanto, la siguiente me siento en el suelo. Aguanta rozando. Y sigo botando un poquito. Venga. Relájate. Cógeme aire. Venga. Y al soltar, levanta. Aguanta. Venga. Cinco segundos. Fuerte. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vale. Continúa. Venga, que ya van empezando a calentarse. Dos últimas. Cógeme aire. Suelta. Aguanta. Arriba. Venga. Fuerte. Y esos cuádrices. Espalda recta. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Venga. Sigue botando. Una última. Relájate. Aprovecha. Cógeme aire. Venga. Y vamos a por ella. Al soltar, sube. Que aguantamos un poquito más. Venga. Fuerte en siete. Venga. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vale. Bajo. Te dejo cinco segundos. Relájate. Descansa. Y vamos a por el siguiente ejercicio. Con cuidado nos levantamos de nuestra pelota. Y vamos a quedarnos en cuadrupedia. Pero una cuadrupedia un poco diferente ya que apoyaremos nuestros antebrazos en la pelota. Entonces es importante dejar un pequeño espacio entre nuestro pecho y la bola. Manos las podemos dejar entre cruzadas o sujetando un poquito pelota como este y vosotros más cómodos. Entonces rodillas a altura caderas. Vamos a colocar los pies en flex notando solamente los dedos. y ahora al soltar aire con cuidado te llevas el peso ligeramente a esos antebrazos y vamos a levantar las rodillas. Aguanta fuerte. Cojo y suelto aire en cinco. En cuatro. Activa ese abdomen para que no baile la pelota. Tres. Dos. Uno. Bajo. Te llevas el peso atrás. Un segundo. Muy bien. Coge aire. Respira un par de veces. Que nos vamos a por dos más. te llevas de nuevo el peso hacia adelante. Buscamos de nuevo ese apoyo que notemos en hombros, en rodillas por igual. Cogemos aire. Venga y despacio. Llévate el peso a los hombros. levanta rodillas y aguanta. Cojo y suelto en cinco. En cuatro. En tres. En dos. En uno. Muy bien. Bajo. Lleva el peso atrás. Respiro. Venga. Vamos a por el último. Nos llevamos peso adelante. Venga. Colócate de nuevo. Bien. Que no bailes a pelota. Coge aire. Te llevas peso a hombros. Elevamos y fuerte que es la última. Aguantamos de nuevo un poquito más. En siete. Venga. Aguántame. Va. Cinco. Venga. Un poco más ánimo. Tres. Venga. Sigue respirando. Uno. Y puedes bajar. Te sientas sobre tus talones. Y vamos a estirar un poco que nos lo hemos merecido. Nos dejamos las manos en la cima de la pelota. Intento bajar el pecho al suelo. Y desde aquí, despacio, vamos a ir caminando con nuestras manos hacia un lateral. Y nos quedamos. Vamos a respirar. Notando como se quieren abrir nuestras costillas izquierdas. Coge aire y expande bien ese costado. Venga. Aguanta una respiración más. Y poco a poco iremos caminando. Nos vamos hasta el lateral contrario. Muy bien. Y de nuevo estiro. Respira bien profundo. Abriendo bien ahora este otro costado derecho. Que estire todo lo posible. Muy bien. Puedes ir caminando al centro. Y voy subiendo arriba. Hasta quedarnos de rodillas. Venga. Pues el siguiente. Nos vamos a quedar de rodillas. Para aquellas personas que les molesten las rodillas, nos podemos colocar de pie sin problema ninguno. Entonces, vamos a quedarnos la pelota para nosotros. Manos una a cada lado. Espalda recta. Y comenzamos dejando los brazos abajo. Y vamos a dar como pequeños aplausos. Intento que los codos en todo momento estén bien estirados. Y cojo y suelto aire de forma tranquila. Cojo y suelto. Y poco a poco vamos a ir avanzando hacia arriba con esa pelota. Venga. Quiero esos brazos bien intensos. Esos aplausos bien fuertes. Dejo la pelota por encima de mi mirada. Y poco a poco comienza en la vuelta. Venga. Espalda no se derrumba. Bien recta. Voy bajando. Un poco más. Muy bien. Hasta abajo del todo. Descansa cinco segundos. Relaja tus hombros si necesitas. Y vamos a por una más. Venga. Apretamos. Venga. Con alegría. Más fuerte esos brazos. Cojo y suelto. Muy bien. Venga. Fuerte arriba. Venga. Más rápido. Venga. Un poquito más intenso. Ok. Venga. Quédate. Coge y suelta aire. Empieza la bajada. Venga. Más intenso. Más fuerte. Venga. Ok. Muy bien. Bajo. Descanso cinco segundos. Relaja bien esos hombros. Y vamos a por la última de este. Venga. Apretamos. Venga. Que es la última. Bien rapiditos. Bien fuertes esos golpes. Crece. Venga. Más intenso. Más intenso. Más intenso. Venga. No cuesta. Fuerte. Sigo golpeando y sigo respirando. No te olvides de respirar. Aprieta fuerte. 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 Y bajamos. Muy bien. Relaja esos hombros. Que nos vamos a por último ejercicio de la clase de hoy. Entonces volvemos a recuperar nuestra pelota ahora al frente pero nos olvidamos de golpearla. La cogemos relajada. Entonces espalda bien recta. Los pies alineados con las rodillas con la cadera. Y desde aquí. Al soltar aire. Vamos a dejarnos caer en bloque. No quiero que saquemos el culo. Bien metido. Y una vez abajo. Que note que esos cuadrices ya empiezan a tirar. Vamos a girar trabajando un poquito ese oblicuo también. Quédate un segundo. Coge aire. Soltando. Vuelve el giro. Y vuelvo yo arriba en bloque. Vamos a por el otro. Voy bajando. Suelta en aire. Y van girando una vez abajo. Coge aire un segundo. Aguántame. Y soltando. Quitan el giro. Suben arriba. Y vamos a hacer la última. Vamos a bajar. Suelta aire. Te quedas en el centro. Quédate un segundo. Y coge aire. Soltando. Rota. 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 Y en lo que coges aire. Vuelve al centro. Pero no subas todavía. ¿Qué es la última? Suelta y te vas hasta el otro lado. Vale. Aguanta fuerte esos cuadrices. Vuelve al centro. Coge aire. Soltándola así. Recupero. Podemos dejar la pelota. Nos olvidamos de ella. Y descansamos. Que no lo hemos merecido. Nuestra clase de fútbol completada. Espero que os hayan gustado los ejercicios. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!